La ciudad de Wuhan, capital de la provincia central de Hubei y el epicentro de la pandemia del COVID-19, revisó este viernes al alza las cifras de casos confirmados de coronavirus y decesos a causa de la enfermedad. Hasta el cierre del 16 de abril, el número total de casos positivos de COVID-19 ascendió a 50.333, luego de agregar 325, mientras la cifra de fallecidos creció en 1.290, para llegar hasta los 3.869. La ciudad de Wuhan dijo que la revisión se llevó a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos relacionados, así como con el principio de ser responsables con la historia, el pueblo y los fallecidos. La revisión asegura que la información sobre el COVID-19 sea abierta y transparente y que los datos sean precisos, indicó la Oficina Municipal para la Prevención y Control de la Epidemia de COVID-19 de Wuhan. Según las autoridades locales, los abrumados recursos médicos en la altura de la epidemia condujo a informes perdidos y erróneos en hospitales. Algunas instituciones médicas estaban excluidas de la red de información de la epidemia y algunos pacientes murieron sin ser tratados en los hospitales. La Comisión Nacional de Salud de China reportó este viernes 92 nuevas infecciones por coronavirus, con lo que la cifra total de casos confirmados ascendió a 82.369, con 3.342 muertes, sin contar las cifras corregidas este día por la ciudad de Wuhan.